La campaña de los aspirantes a la Corte Constitucional está más interesante que la presidencial. Bueno, por lo menos un poquito menos previsible. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Va viento en popa la campaña de Jorge Pretel para la Corte Constitucional. Él dividió a sus electores por clase social. Para conquistar la simpatía del agua de Diosuna, Nancy Patricia Gutiérrez. La invitó al elegante restaurante, La Brasserie. Para otros senadores menos exclusivos, hizo un delicioso convite en la bonga del Sinú. Conocida por sus exquisitos platos de Córdoba y sus cortes sinuanos. Otra de las candidatas a la Corte Constitucional es Zayda Barrero. Esposa del rector de la Universidad Sergio Arboleda. Y quien antes de este feliz matrimonio estuvo casada con el excongresista Ernesto Lucena Quevedo. Por la misma época en la que fue tomada esta fotografía de Lucena, con Jairo Ortega, Alberto Santofimio y el extinto Pablo Escobar. Y otra aspirante a la Corte Constitucional. La hasta hace unos días superintendente de notariado y registro Lira Salazar. Se quejó de quienes han dicho que está haciendo su campaña invocando a su fallecido esposo Roberto Camacho. No permito y no acepto que nadie utilice el nombre de mi esposo para efectos distintos al recuerdo de su memoria. No le ha ido nada mal. Hasta ahora ha cautivado 35 votos, pero va de segunda en una carrera que solo tiene un ganador. Y hablando de la carrera por la Corte, el Senado le mandó a los aspirantes un cuestionario que incluye la siguiente pregunta. ¿Considera usted que el Congreso de la República tiene límites en su actuación como constituyente derivado? Contesten lo que contesten, se arrepentirán. Se da por segura la elección del excomisionado Luis Carlos Restrepo como presidente del partido de la U. Mientras tanto, José Obdulio Gaviria, su compañero de misión, dijo esta semana en Bucaramanga que el partido debe cambiar su nombre. Un partido que sea U primero Colombia, un partido integrador, un partido que atraiga a todas las fuerzas. De pronto, el nombre pega. El atornillado personero de Bogotá, Francisco Rojas Birri, mandó certificado de tradición de la camioneta de su exesposa para demostrar que ella la compró gracias a un crédito. Pero antes de que se conociera ese papel, la Secretaría de Movilidad del Distrito le certificó al concejal Jorge Durán Silva a través de este oficio que el carro no tiene ninguna limitación sobre la propiedad. Es decir, que según este papel, fue pagado de contado. En el clásico de este fin de semana entre Millonarios y Santa Fe, las tribunas mostraron un bonito espectáculo de hinchas. Lo que más llamó la atención fue la aparición de estos inflables con las siglas de DMG y el escudo de Millonarios. Nadie se explica de dónde salieron. Pero como van las cosas, probablemente DMG tendrá que hacer pronto otra publicidad, pero incluyendo a los yankees de Nueva York. La revista Don Juan lo titula Mujer con Mujer. En la edición que comienza a circular esta semana, las hermosas modelos Valentina Manzur e Isabel Alzate reproducen algunas escenas del legendario libro de las artes amatorias. Lo que pocos saben es que una de ellas, Valentina, de apenas 21 años, hizo las fotos casi a escondidas. Yo no conté en un principio, dije, arriesgar a hacer las fotos. Cuando llegué a mi casa y le conté a mi mamá, le expliqué de qué se trataban y ella me apoyó totalmente. Quienes quieran ver el video de Don Juan completo, pueden entrar a noticiasuno.com en la sección El Regalo de la Semana. Regalazo Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top City.